El torneo de mayores en la rama femenina también llegó a su fin y las celestes de Lanteri se midieron ante su par de aramburu en la noche del sábado en la cancha de la calle Cortines. De la mano de Melina Heredia en la zona pintada, las verdes comenzaron a engrosar el marcador, pero rápidamente Lanteri, que trabajó en bloque, buscó emparejar los tantos. Este triple de Angie Lucero fue el que puso el primer empate de la noche. En la continuidad, Nain Jiménez fue la encargada de cerrar el primer cuarto con una buena ventaja para Lanteri. En la segunda manga fue notoria la recuperación de la visita y si Sofía Ferra, que fue la mentora de la chica, fue encontrando los espacios para ir descontando en el marcador. El triple de Agustina Sancho que imponía su sello y Melina Heredia que buscaba para convertir un doble más. Lanteri respondió de la mano de Julieta Álvarez con otro triple y seguía arriba pero por muy poco. La defensa celeste poco pudo hacer para cortar el trabajo ofensivo de la visita. Heredia que hacía la asistencia, después llegaría Sancho. Ambas pensando en Ferra que estaba intratable en la zona pintada, fueron haciendo la chique. Álvarez festejaba otro triple y cerraba en el primer tiempo en un ajustadísimo 29-28. Tras el cambio de cancha, Priscila Ferreira encontró el aro para tres y también le sirvió de asistencia para Melina Heredia que estaba muy sólida en la zona pintada. De contraataque, Lanteri respondió con Ángeles Lucero que sorprendió la defensa de la visita. Las dirigidas por Enzo Borghetti ganaron espacio en el frente para no dejar escapar a las celestes que cerraron el tercer cuarto en 45-39. Dos jugadas calcadas para Milva Pinelli que también dijo presente y seguía estirando la ventaja. Otra que también rompió el ritmo de juego fue Ruth Vega sorprendiendo y filtrando a la defensa de las verdes. Jessica Bustos que también ponía el partido a un par de dobles recuperando los rebotes. Ferra supo aprovechar el error de la defensa de Lanteri y en la devolución de favores apareció Vega con la asistencia de Lucero para otra vez poner vibrante el partido en los minutos finales. El despeje largo de Sancho confiando en las manos de Brisa Torres y de esta forma buscar la mejor posición para Ferra que estaba sin marca y convirtió tranquilamente. El descuento llegaría para Lanteri de la mano de Vega que se adelantó un par de pasos para tirar con mayor seguridad. Restaban 2 minutos 52 y el triple de Brisa Torres que puso el partido en 57-56. Lanteri no se salió de su eje, y esta vez a Xelen Lucero le pudo dar otra vez ese toque de distancia. La ansiedad por definir el partido le hizo cometer un par de errores a las de Rivadavia, lo que fue más que bien aprovechado por Lanteri para sacar la ventaja final. Se llevó este partido en 65-59 y con este resultado se convirtieron en las campeonas del torneo Apertura 2022 de la rama femenina. Un torneo que cerró de la mejor manera, lo que mostró a cancha llena el mejor nivel del básquet femenino que también se va incrementando en el número de jugadoras. Lanteri fue el campeón del torneo Apertura 2022 que recibió esta vez el homenaje a Iris Bustos, una gloria del básquet sanjuanino.